¡Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Primerizas! ¡El podcast! Oye, quizás si ustedes escuchan este podcast, pero quizás si lo están viendo, porque si usted no sabía lo puede ver, se va a dar cuenta de algo que salta a la vista. Estamos vestidas exactamente iguales. Esta chaqueta, por favor, queríamos mostrar esta chaquetita. Tenemos auspiciador nuevo y, pero por favor, el nivel de chaqueta. Pero mira este nivel de chaqueta. Mira los detalles. Yo la vi y dije esta para mí, porque yo soy como de tachas. ¿Tú eres? De tachas y además como mira el corte, es como perfecta. Me hace hombro que no tengo. Te estiliza. Me estiliza. Oye, pero increíble, nuestro nuevo auspiciador Tricot ha llegado con nosotras y nos mandó este regalito de chaquetas que nos encantó. Desde que la otra vez fui a Tricot con la malsita y compré cosas para mí y también compré cositas para ella. Ah, yo nunca achaba que tenían cositas también para niñas. No puedo amiga, no tengo tiempo porque me quiero comprar cositas para viña, pero no tengo tiempo. Pero puedes entrar a Tricot.cl y si compras más de 20 lucas es gratis a tu casa. Mira, el dato que te di. Escuchense, así que pueden vitrinear online porque además viene la nueva temporada que está increíble. Así que Tricot, muchas gracias por estar con nosotras. Nos vemos hermosas. Vamos a ver, bonito, porque con estos calores, con estos calores hay que empezar a elegir ropita de nueva temporada. Sí, oye amiga, ahí hay que taparse. ¿Por qué? No, porque el sol está fuerte, Sabine. ¿Por qué me ataca con eso? Yo me tapaba. Tápate las partes porque mira el sol. Mira, no es que me dice chaquilla para taparme la frente. Sí, está bien. Ahora sí que estoy protegida. Yo en mis épocas de espinicienta también me hago chasquilla. Yo fui a ponerme, a decirle por favor a Rodríguez Roth, que ahora me estoy haciendo pelito con él. Le digo, por favor, ¿me puede hacer chasquilla? Es verano, me dijo. Verano, la chasquilla se te va a enrular, se va a poner así. No, le dije yo, házmela, ya que estés. Bien, con un poquito enrulada, pero no. La trajo, estamos en el teatro, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estaba transpirada y esto era como Betty Booth. Y yo te decía, te lavaste la... No, tengo sudor. ¡Ah! No es que te estucia mi chasquilla. Es que hacía un calor en el teatro de Antofagasta. Oye, mandale un saludo a la gente de Antofagasta que lo pasamos tan bien. También me picó un zancudo arriba del escenario, pero todo bien. Oye, pero que hacía calor. Calor humano también de la gente que nos fue a ver. Sí, que bacán. Oye, amiga, ¿sabes que ahora que habláis de la chasquilla, que yo he tenido hartas épocas de chasquilla, igual tiene un plus, que hay veces que a mí, con esta cantidad de pelo, me da una pajada. A ver, sí, con esta cantidad de frente. Y con esta cantidad de frente, me da una lata lavarme el pelo y tú te podías hacer solo el lavado chasquilla. Sí, pero lo intenté la otra vez, pues no me resultó. No, porque no le echaste champú. Así que no, hoy día, es que necesito darme el pelo día por medio, porque igual queda mucho más bonito recién lavado, pero es que si no, tampoco nunca se va a arreglar mi pelito que está en restauración. Porque claro, porque a ti te vino el, me quiero hacer un cambio, me quiero hacer un cambio. Quería ser rubia como Alison, quiero ser rubia como Alison. Quiero ser rubia, quiero ser, es que quería ir a ser rubia como Alison, quería ir a tener Onda Pink. Quería ser pink también. Sí, también quería ir a ser. Los músculos de pink. Eso no se pudo. Pero el pelo se acercó. El otro año, el otro año en ser musculosa. Eso. ¿Te acuerdas que yo antes era súper musculosa? Pero siempre encuentro que ahí sigo musculosa un poco. Sí, como de la gente que se le marca la guata. Ah, sí, mi guata se marca siempre. Ay, ¿te juro que me das una lata? Odio, porque ya no se habla de los cuerpos ajenos, pero es que igual siempre como que tuve envidia de la gente que se le marca la guata. Porque a mí, salvo con, como con una frazada, nunca, o sea, como con algo, con un cinturón, algo, nunca se ha marcado. Ah, es que a mí se me marca porque soy nerviosa, amiga. Que envidia. Porque de pura ansiosa yo solo aprieto la guata. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije? Yo necesito para las grandes actuaciones, ponte tú, para viña y todo, necesito ir mostrando la guata porque de esa forma puedo apretar yo mi guata, estar así como con frío y me pongo alerta. Si no, me relajo. ¿Como ahora? Te ríes porque no me voy a relajar. No, porque, y bueno, yo creo que sí te vas a relajar porque ya está, en el proceso te he visto relajada, pero ese escenario ojalá lo logres porque sería bacán. Yo creo que a lo mejor uno tiene esa oportunidad la segunda vez que uno va, quizás la primera oportunidad, yo creo que desde esa vez quedé un poco así, nunca más me recuperé. Y quizás la segunda vez uno ya puede ir más tranquila. Ay, sí, Dios quiera que sea. Igual que miedo porque yo, ¿te acuerdas? Que hablamos en algún momento de las pesadillas y yo a veces tuve pesadilla de como volver a la quinta y que me apuraban los productores y yo no había llevado ropa y no había llevado nada. Y salí y decía, buenas noches, viña, y no había nadie. No había nadie, no había nadie el show. No, ahora que voy a volver no la he tenido, pero es una pesadilla como bastante recurrente. Esa y que no, como que me subo a un avión y no se sube como mi pobre angelito. Como, mira, tengo hartas pesadillas recurrentes. Lo de viña a veces me pasaba, como, siempre viste que los productores siempre te apuran. Me apuraba, me apuraba, me apuraba. Y de repente, ay, ay, así como que salgo como encandilada con las luces. Digo, buenas noches, viña, y no hay nadie. Entonces me doy vuelta y digo, no hay nadie. Pero es el show, es para la tele, para la tele, dale, 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 dale. Yo, pero es que yo necesito que la gente como que se ría. Ay, que amateur, dale, dale, dale. Y empiezo a hacer mi show y empiezo a ver como empiezan a guardar los cables abajo. Esa es una pesadilla que a veces sucede. Otra pesadilla es que viajo y se me quedan las maletas, como que no logro llegar, que es algo que me podría pasar. Ah, eres nerviosa. No, amiga, yo soy nerviosa, ansiosa. Es que yo no me acuerdo nunca de mis sueños. Poco, poquito. Y otra pesadilla, desde siempre las ballenas asesinas. Pero, como... Las ballenas asesinas. Que esto yo... Que llegas, o sea, en tu sueño viene una ballena asesina y te come. Sí. O sea, mira, siempre estoy en una casa que es al lado del mar. Y empiezan como el mar a levantarse y yo digo, uy, quizás no fue buena idea a comprarse una casa al lado del mar. Y de repente empiezo a mirar el mar y el mar se empieza a poner rojo. Y empiezan a venir como pedazos de ballenas, como una letita. Amiga. La mitad de una ballena. Y de repente miro a mi hermana y mi hermana... Siempre está mi hermana en esta pesadilla. Está como arriba de una palmera y me dice, ayúdame, ayúdame, tenéis que nadar, tenéis que nadar. Y yo tengo que empezar a nadar con las ballenas al lado. Ah, ya. Y hay sangre. Como cuando muestran esos barcos japoneses que asesinan ballenas. Como esa sensación. Y a mí me dan pánico las ballenas, amiga. ¿Pero en la vida también? Es que me dan pánico las ballenas. Bueno, tampoco es tan fácil que te encuentres con una ballena. No sé, amiga. Yo he estado cerca de ballenas. Oye, porque la gente a veces piensa que nosotros no tenemos un tema, pero toda esta introducción... Sí, era para decirte que a mí hace este verano en particular, la malcita me dijo la primera vez que tenía miedo en la noche. Entonces yo le dije, ¿pero miedo a qué? ¿A la oscuridad? ¿A que no estés? Porque igual la mal duerme con nosotros. Entonces cuando se da vuelta y no estamos... Y yo todavía corro y le miente. Le digo, estaba en el baño. Y yo, no puedo decir que estaba viendo tele o estaba en otro lado o estaba haciendo otra cosa. Y le digo, mi amor, estaba en el baño, estaba en el baño y me pongo al lado. Y yo, ay, mamá, me asusté tanto porque no te vi. Entonces yo le pregunto, ¿qué te da susto? Y me dice, la oscuridad, que no estén. O la otra vez me dijo que había visto unos monitos que le habían dado susto. Que eran los cuentos espeluznantes de Macha. Ah, mire. Pero decía... Tuvimos una conversación y le dije, mi amor, todo lo que a ti te dé susto no lo veas, po. Y me dijo, ya no quiero ver más esos cuentos espeluznantes. Ya. De Macha y el Oso. De Macha y el Oso. Es que hay uno que es macha solo y hay otro que los cuentos espeluznantes que yo también lo empecé a ver y me dio susto, po. Ah, el Balti dice que le dan miedo a los tasfasmas. ¿Los tasfasmas? Entonces yo se me ocurre, si te parece que había contado esto, se me ocurre comprarle un libro que se llama Hay un fantasma en esta casa o en esta casa hay un fantasma que es de Oliver Jeffers. Y el libro es una obra de arte porque tiene como páginas que va pasando y aparecen fantasmas. Fue un desastre mi solución, po, weona, porque... ¿Pero cómo me han pasado fantasmas como en esos que se levantan? Sí, o sea, el libro tiene estas ilustraciones hermosas y es una niña que al parecer está muerta. Pero esto no lo sabe. Pero el libro, ni siquiera lo entendiste tú y lo va a entender por el altar. Sí, es que son libros como de niños y grandes, pero yo diría que la niña está muerta. Entonces dice, me han dicho muchas veces que en esta casa hay un fantasma, pero yo no veo ninguno. Entonces el Balti leyó que esto era como que la niña era un fantasma. Entonces la primera vez que abrimos el libro le dio un poco de miedo. Y entre medio tienen estas páginas que son como transparentes y cuando las pasáis, ¡pum!, aparecen fantasmas en el libro. Pero después el libro es tan alucinante que siempre me pide leer en esta casa hay un fantasma y es que finalmente funciona. No sé, yo siento que hay una, ahora que la mal tiene cuatro y medio, siento que en algún momento, como casi llegando a los cuatro, empezó a tener noción de cosas que le podían dar susto. Porque hasta el año pasado como que Halloween era todo Halloween, los zombies, no sé qué, y no le daba susto. Entonces este año empezó como a manifestar que tenía como, no sé si tiene noción como de la oscuridad o todo eso, pero en las vacaciones había un piano que tocaba solo, tocaba solo, así las teclas se tocaban solas. Entonces yo le dije que había un pianista fantasma. A ver, me dijo, y efectivamente tocaban solas. Y como que después se sentó y dijo, mamá, ¿el piano toca solo si los fantasmas no existen? Bien. Entonces, miré al cariño y le dije, por supuesto, era para ver si estabas atenta nomás. ¿A mi crianza? ¿Cómo va a estar un fantasma en el piano? Es la idea estúpida. Es importante que estés atentas a la crianza para que vayamos corrigiendo ambas los errores que van apareciendo. Hoy sí. Bueno, otra vez, hablando de esto. A ver, ¿cómo la cagaste? A ver, ¿cómo la cagaste en tu crianza? Siempre yo te cuento estas cosas antiguas, no las voy a contar en el podcast, pero siento que quizás esto le pueda ayudar a una persona. No me juzguen porque no pasó nada, ¿ya? Y no va a volver a suceder. Pero me senté en el auto. Y ahora que la maricita es más grande, ella me ayuda, pues entonces se sienta en su silla. Yo la acompaño, por supuesto, se quedó sentada en su silla. Yo siempre antes de prender el auto, reviso el celular y yo repetiría, Karim, voy en camino para no tener que contestar. Agarrarlo entre medio. Entre medio. Como las hueonas. Como las hueonas, porque si igual uno va acá manejando y te sale la alerta que, no sé, Karim me está mandando diez mensajes, me empiezo a poner como nerviosa porque no creo que diga... Te amo, te amo más. Te amo, te amo mucho, te amo, te amo, te amo, te amo. Estoy feliz de haberme casado contigo, te amo, mi amor. Y una foto del pene. Entonces, bueno, le dije, nos vamos, no sé qué, lo guardo. Y justo prendo el auto y la maricita, mamá, no me abrochaste el cinturón. Entonces ella se sentó solita, yo revisé que estaba solita en su silla y no le había puesto los broches. Entonces le dije, mi amor, está súper, súper bien lo que me acabas de decir para que siempre hay cinturón. La importancia de viajar seguros. Y para viajar seguros tienes que empezar a equilibrar todo. Por ejemplo, puedes encontrar una nueva forma de moverte con el espacio, seguridad y tecnología de Javal H6 tiene para entregarte. Ingresa a GWM.cl y descubre la Javal de Great Wall Motors. ¡Bravo! Oye, pero tú cachai el nivel. Pero yo pensé que había quedado ahí igual. Porque llegamos a la casa y dijo, hola papá. Hola mamá, se le olvidó ponerme cinturón. ¿Qué? No, no es que se le olvidó ponerme cinturón. Te cuento un poco. Justo que antes de prenderlo, una vez que ya le conté todo, le dije ya. Pero, oye, menos mal que pasó ahora que lo podía decir. ¿Te imagináis me hubiera pasado cuando no podía expresarse? Bueno, pero... Ya no pasó. No pasó. ¿Cachai cuando yo tengo este tipo de cosas? Y le digo... Mira, va y para atrás y te haces cosas, tragedias que puedan pasar. Sí, obvio. 10.000 maneras de morir. Por culpa mía. Bueno, partiendo desde cómo no me caía arriba de ella mientras estaba amabantando. Ah, sí, pues no. Eso es terrible. Con mi nivel de cansancio. La primera vez lo acosté en su cunita y lo tapé sin saber que no se tapaban las guaguas. Y le puse un poquito de inclinación y cuando me despierto estaba solo la frazada. Y el baltí había caído abajo de la frazada. Pero había logrado... Igual. Porque como que he leído que parece que no tiene ningún fundamento que duerman un poco inclinados. Como que no sirve mucho. Lo único que sirve es para que se vayan a la profundidad. Sí, pues se fue a la profundidad de la cuna. Y cuando me despierto no estaba la guagua al lado. Dije, pero ¿cómo si yo parí? Estoy segura que parí. Pero como el baltí se despertaba cada 20 minutos, tampoco le di tanto tiempo de... Hoy a mí me acordé de una cosa chistosa igual cuando... Como de vergüenzas que me han dado como algunas cosas. Rápidamente, cuando llegamos a la casa con la malicita chiquitita, yo contraté una asesora de lactancia. ¿Ya? Porque mucha gente como que... Igual existe esta policía de la lactancia que va como rápidamente a decir, si no le diste, ¿por qué no te informaste? ¡Floja! ¡Floja! Yo lo más lindo que me ha pasado, la teta. Cinco años. Y un día. Y ella me dijo, no quiero más. No, yo nunca le negaría eso a un niño. Entonces yo, por supuesto que quería ser de la persona esa. Quería ser esa yo. Porque tú eres bien así. Yo quería ser... Yo le di hasta los cinco años, teta. Por eso que no se enferma. Y no se cae. Y nada. Como yo que le di hasta los tres años, teta. Y ahí se enferma. Y ahí se cae. Yo creo que hasta aquí se enferma más o menos la mal. Yo también creo que el báltice se enferma más que la mal. O sea, la teta no tiene que ver con... Y esto no es una competencia, por favor. No, la teta es ahí que... Bueno, pero entonces yo quería ir, quería ser de esa. Y cuando contraté... Yo, de hecho, la asesora de lactancia la había contratado para la clínica. ¿Cachai? Como, quiero que nazca y tú estés ahí. Y... No porque parece que fue como antes de 18. No sé, bueno, había un problema. No es que yo nadie quería. No se pudo. Y entonces le dije, ya. Cuando yo llego a mi casa, lo primero que yo quiero cuando yo entro a mi casa es verte a ti. Y vamos. Y calculé súper mal la ropa. Como, bueno, nunca había tenido un hijo. Entonces, la malsita era... Pesaba 50 centímetros. O sea, medía 50 centímetros. Entonces, el pantaloncito era como de un metro. Entonces, cuando la recibo a la pobre asesora, todo le quedaba... Era así como una... Como un fantasma. Como la pantera. Como la pantera rosa, ¿sí? Como unas cosas gigantes. Me dio tanta vergüenza. Entonces, no... Mira, nunca pensé que la ropa de... Ponte tú que no compré de recién nacido. Compré de un mes. De tres meses como porque son crecedorcitas. Sí. Te cagaste y compraste ropa crecedorcita. Ya no hago más esto. Es que ayer estábamos viendo como los uniformes para comprar ahora que compra uniformes. Y le dije, yo creo que en la malsita todavía está ya cuatro. Porque la que viene es seis. Y Karin me dijo, pero le va a quedar chica en junio. Ah, no. Le dije, no, andar con la weá grande hasta junio. Se comprará otra cosa en junio. Hice la misma weá. Fui a comprar los uniformes. Y claro, así barato no es el uniforme. No, nada más que tienen que tener más de uno. Sí. ¿Cuánto compraste tú? Compré como tres. Sí, yo creo que tres. Pero le compré cuatro boleras al balti porque el balti es... Sí, yo creo que... Claro. Como yo, yo también me ensucio. ¿Sí? Sí. Es una persona que se ensucia. ¿Pero por qué tú te ensucias? Me parece que me va a ser irrazonable el baltazar, pero ¿por qué tú te ensucias? No sé, amigas. Es que es algo... Ah, porque tu casa tiene perros, gatos, tierra. Sí, como que me tiro al suelo. Soy una persona que se mueve, entonces como que yo... Pero a ver, a ver, contextualiza. Me tengo que dar una ducha. Así como que te da pataletas tiradas al suelo. Sí. No, pero me siento en el suelo. Estoy en constante movimiento. Entonces me ensucio. Pero le compré ahí hartas cositas y también pensé, hoy le voy a comprar crecedorcito porque después dije, ya, Alison. Nada más que tampoco duran tanto, pero con todos los días. Igual el Dita en Polerón lo compré crecedorcito porque va a haber calor de aquí a, así como vamos, de aquí a tres meses más. Oye, igual, qué bacán que ahora nosotros nos educamos en las emociones porque yo recuerdo cuando, por lo menos yo era chica, esto por favor no es ningún ataque contra nuestro papá porque mi papá se enoja, sobre todo mi mamá, como, oye, prepárate de alegar, como, todos lo hicimos mal. No, 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 por supuesto que no. Dentro de la herramienta, dentro de la herramienta que se les fueron criadas, entregadas en los años 80, cuando uno decía, mamá, tengo susto, qué, vaya a tener miedo, como invalidar como la emoción de que te da susto. Pero, y ahora, como, no, pues ahora no, uno dice, es que me estoy acordando de las cosas que a mí me dan susto cuando era chica. Pero yo todavía tengo terror, le tengo pánico a la noche, yo tengo mucho terror nocturno. A mí más que pánico a la noche, que, viste que te dije que en la antofagasta no puedo dormir, no puedo dormir sin la mala y sin Karim, no puedo dormir como. Oye, el único momento que puedo dormir. Yo no, pero que, como que estúpida, porque digo, puta, debería dormir la raja, nos fuimos a acostar, no, nos fuimos a acostar tarde, dije, ay, qué rico. Pero, pero amiga. Hasta las 3 de la mañana, sí, como que cabecía. Hoy habrá sido, por los 18 kilos de comida que comimos, la cerveza que nos daba antes de acostar, ¿no? Porque tú decís, vamos a comer liviano, te dije, vamos a comer liviano en la noche, porque es de noche. Y ahí estábamos con el restaurante. Los dos tontos platos. El restaurante era rico. Era rico. Pero yo quería pedir dos cosas livianas, tú pediste el segundo que era más, más, más. ¿Por mi culpa? Y lo pidió cocido. Oye, no, hay cosas que no se comparten. Un ceviche, y era las 2 de la mañana, y la cebolla. El ceviche está exquisito. Sí, pero la cebolla te recordaba que habías comido un ceviche, no comimos liviano, amiga. Ya, pero no fue eso. No, yo sentía, me levanté, abrí un poco la cortina para que no estuviera tan oscuro. A mí me costó dormir también en Antofagasta, pero porque el hotel está sobre el mar. ¿Y qué pasa en el mar? Ballenas. Ballenas asesinas. Sobre todo en el océano pacífico, sí. ¿Está lleno de ballenas o asesinas? Ahí. Sí, en Antofagasta. Oye, el avistamiento en Antofagasta se ha visto, pero muchas ballenas. Asesinas. Tienen que tener las dos cosas. Mira, todo este trauma yo creo que parte desde, liberen a Willy. A Wally. ¿Cómo se llama? Willy. Willy. La canción de, no sé qué dice, pero me da pena la canción de... Y que le echaban agua porque no podía... Ah, verdad. Na, 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 na. Esa no, esa no era. Sí. Esa es como de... We are the children. We are the world. We are... No hay que ver con las ballenas, we are. Bueno, voy a buscar la canción tú, háblanos. Ya, voy a profundizar en la ballena asesina, porque fíjate que no soy la única persona que le tiene pánico a las ballenas. Yo, eh, también, la ensucilla, una vez me dijo pánico. Tú cuentas a la gente quién es la ensucilla. La ensucilla es Andrea Malchuk, que tiene un Instagram, se llama ensucilla, que es muy útil, que nos ha enseñado mucho de seguridad vial. Sí, por supuesto. Y yo recomiendo bastante ese Instagram. Y yo soy amiguita de la Andrea, entonces, de la Pitu. Y también me dijo la otra vez que estamos de cumpleaños el mismo día, además. Tú hablas, Ana. Bueno, me va a salir una ballena acá. ¿Ya va a terminar tu historia? Me da pánico esto. Estoy musicalizando la escena. Me dan pánico las ballenas. Entonces, yo una vez, yo lo he conversado esto en terapia. Ya. Porque uno va tanto a terapia que también tenéis que conversar todas las weas que queráis. Ahorita no es. Oye, el coro dice, liberen a Willy. ¿Qué weas? Puta, Michael, me hiciste quedar mal. Bueno. La primera vez que Michael Jackson se quedó armado. Me da pánico. Entonces, yo, en terapia una vez me dijeron que quizás el pánico era lo grande y lo hermoso. Mira la wea por la que tuve que pagar la sesión. Pero me da pánico la ballena porque es algo demasiado incontrolable. Entonces, yo, cuando uno ve Nemo y aparece la ballena y se los traga, conch mi madre. O sea, de verdad. Y la ballena. Después de terminar de ver Nemo, perdón por lo que voy a decir, ya de nuevo va a llegar la policía ahora de Disney, pero me aburrí como otra. ¿En serio? Puta. Sí. Es tan bonita la película. La parte de la ballena, te recomiendo saltarte porque es lúgubre. Es oscuro y de repente, de la mitad de la nada, aparece una sombra y es una ballena gigante y son unos pecesitos enanos. Y la ballena finalmente era buena. Y hay que hablarle en este idioma de ballena, que es como así. Me cago. Entonces, ya. Esto. A mí me pasa hace años. Antes de Disney, para disfrutar los juegos donde tenemos. No, no me fue posible. Ya, mira. ¿Está ahí o no? No sé, güey. Es que ya no sé. ¿A qué hora liberan a Willy? Ahí le están tirando los baldecitos de agua para que no se ahogue. El punto es que yo siempre he tenido este pánico de la ballena. Esta es. Yo me acuerdo perfecto. Está saltando ahí. Ah, pero ella está liberado. Sí, fue el momento alegre de la película. Ya. Bueno, yo tenía un ex pololo. Ya le voy a sacar unos resultados momentos. No. Tenía un ex pololo. ¿Ya? Que le tengo harto cariño y todo. Y que él amaba. ¿Por qué aclara esto? ¿Por si escucha esto? ¿Qué va a escuchar esto? No me escuchaba ni cuando estábamos juntos. ¿Va a escuchar esto? Oye, que sé que se avergonzaba tanto de lo que yo hacía. ¿De ti? De mí. Yo me acuerdo que una vez. ¿Pero como que hacía estándar o otras cosas? Sí, el club de la comedia le decía al club de la fumedia. Oh, como tanta gente igual. Sí, y bueno, encontraba que era patético la hueá que yo hacía porque bueno, era bien brillante. Y había estudiado en la Universidad de Chile. ¿Qué brillante? Entonces con la gente que estudia en la Chile. Pero qué brillante, ¿qué hacía? Era una persona muy inteligente. Es una persona muy inteligente. Y bueno, no quiero decir todo lo que hacía porque en realidad me cae muy bien. Pero con qué. Sobre todo me cae bien su familia. Ya, pero era del ámbito de la ingeniería, ¿de qué? Sí, del medio ambiente y de la ingeniería. Ya. Entonces, pero yo le daba mucha vergüenza, yo creo. ¿Por qué por lo liaba contigo? No, porque ahí se acabó la relación. Cuando ya empecé con el club de la comedia. O te escondió cuando una vez te dijo, por favor, ¿te podís poner este abrigo, pero aquí en la cara? Sí, sí. Una vez fueron sus compañeros de la universidad y me dijo, ¿podís no estar? Ah, no, no, es verdad. Te imagináis la hueá violenta. Es que queremos estudiar. No, pero me acuerdo que eso... ¿Te imagináis? Ah, no. Es que es cuando uno tira algo así como para ver la reacción. Eso no pasó. No, 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 pero era, no, sí, a mí me cae muy bien. Y le tengo harto cariño a él y su familia, reitero. Al punto, Alison, el punto que tenía, espérate, que tenía unos amigos tan desagradables que una vez fueron a mi casa, yo vivía con él. Entonces fueron a mi casa y empezaron a hablar como con el nombre científico de las cosas. Y yo estaba ahí comiendo, entonces era como gente que quería que tú supieras que era inteligente. Entonces había como una compañera y dijo como, el otro día fui a un bosque, no sé qué, y vi un Hanson Sons of Han. Y yo, esa hueá. Y era como un puma. Y me da tanta rabia que no dijera como, no sé, vos es un puma. O era como un zorro. Pero tenía que decir como el nombre científico. Zorro filósofo. Ya, dicho esto, una vez nos fuimos de vacaciones y la gente que me conoce sabe que me dan panico las ballenas. El punto es que las vacaciones... Yo te conozco hace tanto tiempo y me acabo de enterar en el podcast anterior, nada más, o sea, en el que grabamos la otra vez. Bueno, no me lleves de vacaciones a un lugar donde pudieran haber ballenas, el punto es que estábamos en estas vacaciones. Pero nada que tenga mar, digamos. Sí, porque eran unas vacaciones donde yo creo que ambos ya estábamos... Ya. Era una vacación casi amistosa. Y de repente nos tomamos como un tour en un barco. Estábamos en una isla y de repente el barco nos deja como en una isla y el barco se va. Y yo le digo, oh, ¿se fue el barco? ¿Volverá por nosotros? No, pues me dice el guía. O sea... Es que ahora nomás... Sí, el barco se va. Es que ahora viene la parte importante, señoría. Es que ahora usted va a vivir una experiencia inolvidable porque... Ah, peruano. Se van a ir nadando, se van a ir nadando hasta la otra isla. Y yo, ¿perdón? Se van nadando y vamos a avistar. Oh, es cosa... Y yo, no, yo empecé a angustiarme así como, ¿cómo nadando? Pues claro. Entonces ahora vamos a tener la fortuna de ver tiburoncitos. Vamos a ver también. Imagínense, vemos una ballena. ¿Y esto con buceo, con snorkel? Con snorkel, con un bikini, colalé. Completamente no acorde. No apto para el snorkel. Y yo con que vuelte le digo, y me dice, amor, onda, ¿de verdad no sabía esta weá? Y yo, ¿cómo alguien compra un turi y no sabe de qué se trata? Obviamente él quería ver las ballenas, ya estaba chato de mí. Dijo, ¿qué? Me importa, está bueno, me voy a venir a robar un viaje. No me creí que tenía alergia al mango. Dijo, vamos a ver si efectivamente están así sus ballenas. ¿Y tenías alergia al mango o no tenías alergia al mango? Se mejoró, me dijo la doctora. Porque las alergias se mejoran con el tiempo, me lo dijo ella. Nadie puede tener alergia al mango. Bueno, así como los niños tienen alergia a ciertas cosas, con el tiempo tú te vas mejorando. Pero vamos a lo tuyo. Y el otro día comiste un plato de mango. Vamos a lo tuyo. Ya lo superé, ¿viste? Nos salió en una ronchita. El punto es que yo me empecé a dar pánico y ya me enojé y todo. Pero no sacaba mucho con enojarme, amiga, porque en ese lugar era como te enojas y te quedas a vivir en esta isla. Nada, mierda, nada. Claro, y como que el guía dijo, pues vayas de cerquita mío. Si somos muy afortunados, nos vamos a topar con un tiburón. Si no, no. Pero los tiburones no son problema. La ballena de cecina. Claro, y yo. Y la ballena. Pero a veces se ven. Pero ahora vamos a ver el punto es que dije, ya, no tengo que nadar de vuelta. Y a mí me pone muy nerviosa ir nadando y que weas te toque así como por abajo porque no sé qué. A entre asco y nervio. Entonces el guía me empezó a explicar que si hacía así era una tortuga, si hacía así era una mantarraya. La mantarraya es como que tienen sus cosas que pum. Sí, porque era un pez globo. Entonces yo me decía, pues de verdad, es que esto va a ser hermoso. Y yo, punto que me quedé pegada al guía. Y resulta que la que más vio cosas durante ese snorkel fui yo. Porque finalmente. ¿Cómo podía ver a través del llanto que tenía? Tenía llanto, tenía una angustia, sentía este loco como a pez. Alucinaste por miedo. Sí, y iba nadando. Por suerte que yo sé nadar porque crianza irrespetuosa, mi mamita me tiró al agua. Pero como tu pololo te lleva una cosa sin preguntar si hay nadar. No, él sabía que yo sabía nadar. Pero mi mamita me tiró al agua cuando yo era chiquitita. A nadar, así en la escuela patitos. Oye, espérate un poquito que vos interrumpís tu historia porque como esto pasa en el mar, la nutrición sostenible comienza en el mar. Ricos y nutritivos sabores del mar a tu mesa. Horizon Seafood, todo lo bueno del mar. Ay, qué rica la comida del mar. ¿Tú hubieran servido algo mientras tú estabas ahí? Ahí mismo. El guía te hubiera dicho, mira, ¿sabes que tengo un territo marico? ¡Pah! El punto es que íbamos por abajo del mar y de repente el guía hace así que venía el pez globo. Y yo vi un pez globo y después vi mantarrayas y vi un tiburoncito y vi cangrejos y peces de colores y de repente me dice, hace así como, y yo me doy vuelta porque mira, mira, ¿sabes qué? Puta que soy buena persona, feo que lo diga yo. Pero por Dios, qué afortunada la gente que ha tenido el placer de estar cerca mío. Cerca mío. Porque aún yo, enojada, con crisis de pánico, me di vuelta a hacerle la señalética a mi ex para que viera que venía como, no sé si será cardumen esto, pero venían muchas tortugas marinas nadando al lado de nosotros. Y esa parte era profunda y nos hundimos con el guía. Y el guía se llama ahora Pedro Ruminosa, te imagino. Y pasaron las tortugas al lado mío y eso fue algo súper impresionante. Pasaron las tortugas. Pero finalmente fue una historia feliz. Sí, mira, finalmente fue una historia feliz, pero a esto voy. Pero que pasaron al lado mío, las tortugas, hacen un sonido muy especial abajo del agua. Su cara, su carita tan de cerca es muy especial. Y fue un momento que no quiero repetir nunca en mi vida, sin embargo, fue un buen momento. Entonces cuando llegamos a la orilla, que yo venía con toda esta angustia, con toda esta pena, y ya ambos cachábamos que esta relación ya había llegado, me dijo, ¿viste que a veces los miedos hay que enfrentarlos? Como que me dio toda una hueá y le dije... Sí, qué bueno que me dijiste esto. ¿Podemos terminar? Qué bueno, claro. Tenía miedo decírtelo, ahora te lo digo. Directamente. Igual tenía algo de razón él, porque de verdad fue un momento hermoso. Sin embargo, me gustaría decidir a mí cuándo voy a enfrentar mis miedos. Pero finalmente quedé agradecida de ese momento. Y gracias a Dios tampoco salió ninguna ballena, porque mi hermana toda la vida me ha invitado a ver avistamientos de ballenas y todo. Y yo le digo, por favor, invítame a... O sea, hacer un crucero ni hablar. Al McDonald's. Bueno, van a hacer un crucero, pero es que ni hablar. O sea, se va a mover todo el rato. ¿Qué pasa si pasa como el Titanic? Pero ahora son más grandes, no se mueven. Mira, porque en el Titanic nadie reparó... En las ballenas. En las ballenas. Porque el Titanic se hundió y podría perfectamente haber habido peces y todo y no los vimos. O igual que divertido porque tú... Porque hacía frío. Igual divertido que uno y yo me acordé de unas vacaciones que vivimos con Karim y... Pero consensuado los dos íbamos a hacer snorkels. Entonces dijeron... Estábamos como en México, parece. Entonces dijeron... Ah, pero espérate, te voy a interrumpir esta wea porque seis que años después también salgo con el Pedro a unas vacaciones. Nos subimos a un barquito y me dice, tirémonos al agua con los pececitos. Y dije, ¿sabes que va un poco de miedo? Entonces uno te tirispo. Y pensé, mira... Me casé bien. Pero él se tiró. Sí, él se tiró. Ah, que hasta ahí. Ya, pues. Entonces yo íbamos a hacer snorkel y Karim dice... Como que el guía dice, estábamos a 30 metros de profundidad y Karim dijo, ah, no, ya está muy abajo. No, no, yo no voy a tirar. Pero ¿por qué le dije si nosotros íbamos a hacer snorkels acá arriba? Como nunca entendí cuál era la angustia de que estuviera tan para abajo si nosotros íbamos a estar ahí nomás. Bueno, porque puede aparecer un bicho del mar y... No, no sé. Bueno, y la cosa es que yo le dije, ya amor, yo me tiro y... Mírame, po. Entonces me tiré y resulta que era como una zona muy turística, entonces había mucha gente haciendo snorkel y había muchos guías y había muy fácil perderse, los barcos todos iguales. Pero yo, y ella como corriente, había mucha corriente, había que nadar contra la corriente y yo empecé a cansar, en realidad no... Ya como que de a poco empecé como a tragar agua y ya no pareció tan bonito lo que está y empecé como a perder de la gente. Entonces como en un momento en el guía dije, este será el guía mío o ir a otro barco. Entonces dije, no importa, cualquier cosa, Karim está pendiente de mí, entonces me va a hacer una seña, me va a levantar la mano o algo. Y de repente fui la última en subirme al barco, pero así, como para la cagada, como que entra agua y no sé qué. Ah, pero lograste estar igual como con el barco. Como que hasta que no me subí, no sabía si era ese, entonces cuando subí y de repente empecé a buscar a Karim, como no, este no es el barco porque si no Karim me estaría esperando como con una toalla o algo y de repente lo miro, estaba cagada la risa tomándose una chela con un argentino y dijo, mi amor, ¿cómo te fue? Pero le dije, casi me ahogué, no sabía, ah, ni caché. Le dije yo que ahí están los guardias, o sea, están los... ¿Los salvavías? Los salvavías, así que yo muy protegida creía que andaba, pero el otro no. Pero porque, según él, porque confiaba en mí que yo nadaba muy bien. Ay, no sé, es que también una vez confié en el Pedro, que eran nuestras primeras citas y salimos a un, nos fuimos a un fin de semana a un lugar que tenía un hot-up. Parece que ya conté esta historia, pero que nos vino la, ah, sí, sí, dije, un hot-up. Nos vino las calores. Sí, sí, lo conté. Bueno, ¿cuántas nos vieron? Bueno, nos vinieron las calores. Hay gente nueva, siempre hay gente nueva visitando nuestro podcast. Es que lo contó el Pedro cuando dijo que tenía la piel de pollo, que era lo más parecido. Ah, cuando estaba con pollo. Al agua hirviendo. Pero, efectivamente, eso pasó que me dio tanto calor que después, en vez de tener una noche de pasión, me dormí poto al aire, como, me decía un poto blanco. Qué sexy. Con la piel como manchada, roja, porque me había venido el calor intenso. Y dije, igual que bueno, que uno está emparejada con alguien que te da seguridad. ¿No sé yo? Acá con este poto al aire, como que mi cabeza pensaba, y que no es alguien, no sé, porque te va a hacer un video o algo. Y cuando me despierto, estaba el Pedro mirándose. Filmando. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Mira, tu foto. Y yo, pero borra eso, sí lo voy a borrar. Pero mira, es como un pollo cuando lo despluman, me decía. Yo ya no confío en eso de que la voy a borrar. Porque igual uno está ignorante, cibernéticamente, tecnológicamente, que no, nunca se borra realmente. ¿Sabía y eso? ¿Sabía y eso? Sabía y eso. En realidad yo nunca he hecho un video sexual. ¿Por qué no se borran? ¿Por qué no se borran? Ya, entonces así con los miedos de los niños. Así con los miedos de los niños, así con el miedo de las ballenas. Y el Balti, al Balti no le tiene miedo a las alturas, nada. No tiene como sensación de peligro nunca. Que igual es desesperante. Pero es que todavía son muy chicos, yo creo. La malsita es más tranquila, pero tampoco siento que tenga noción, efectivamente noción de... Ahora ya, bueno, con los toboganes, como que me dicen, no, no, yo no voy a subir a ningún tobogán ni a ninguna piscina. Pero tampoco es tan buena correr. Es más tranquila, pero no tiene noción de que, ay, esto es peligroso. ¿Te acuerdas cuando, también como una creencia de los 80, nuestra mamá tenía mucho miedo de las tijeras? ¿Cómo siempre pensaban que las tijeras te iban a caer en el ojo? Bueno, porque igual yo todavía le tengo un poco de respeto a las tijeras. Sí, yo también, pero me acuerdo que es como, hay un meme, nosotros nos apoyamos mucho en esta situación, pero hay un meme que dice así como pensé, desde chico pensé que las arenas movedizas iban a ser un problema mucho más importante en mi vida de lo que realmente fueron. Yo tenía pánico a que mi papá se hundiera en una arena movediza. Oye, amiga, igual tú tenés que verte. No, amiga, yo me veo. Porque mira los miedos que tenés por una ballena asesina, a que una duna se ha de comer a tu papá. Igual podría ser que una duna se coma a mi papá. No, pero a dos. Porque mi papá se lo ocurre viajar por todo el mundo, puede ir a un lugar de arenas movedizas y se lo puede comer. ¿Puede llamar a mi papito? No, yo creo que tú tuviste algún problema. Pero evidentemente, amiga. No hay que ser muy inteligente para saberlo. Claro, obviamente soy una persona que está dañada a veces. A mí, igual la oscuridad no me, o sea, yo no puedo dormir a oscuras. Tengo que tener un, sobre todo después que nací en la mano, un espantacuco o algo. Y yo en realidad encuentro que yo soy miedosa, pero me da miedo como caminar por lugares oscuros en los que me vayan a saltar. ¿Te da miedo manejar de mi casa a tu casa? Sí, porque igual el barrio. No, bueno, porque no conozco. Porque no conozco. No, si en mi barrio lo que me da miedo. En cualquier lugar donde tú me decís, ven a mi casa, no me siento como que me conozca el barrio, me va a dar un asusto. Es la llegada a mi casa. No, me da un asusto que no me ubico. Entonces si me pierdo, que es muy probable, llevo un poco solo. Por ejemplo, cuando, ¿te acordás que a veces una vez fuimos a jugar pádel por ahí y me devolví tarde? Y lindo y todo, pero bueno, no había un auto. Sí, era un descampado. ¿Cachai? Pero por ejemplo, a mí me da cero miedo ese tipo de cosas. La manejada sola en la noche, andar sola. Ah, porque la otra vez... Este es tu punto, yo estuve en viento y fuiste y devolviste sola. Ah, sí, me devolví sola. Me pasé a comprar unas papas fritas al McDonald's y me devolví. ¿Me das tres? Sí. Llegué a mi casa a las cuatro de la mañana. Puta, que no tenía guagua, igual podía hacer esas cosas. Pero es que esa vez, de viña, yo me fui... Tuve que firmar una alta médica, ¿te acordáis? Sí, pues. Bajo tu responsabilidad. Bajo mi responsabilidad. Pero peor me voy manejando sola, porque hubiera pensado que me iba a pasar algo en el camino. Sí, porque ya me había salvado del anta, que habían pensado que tenía anta y ya me había salvado. Me fui manejando nomás. Pero a mí no me da miedo eso, pero el otro día fue el Eduardo a verme un show. Y cuando me estoy yendo del show, caminé... ¿Quién es el Eduardo? Dice la gente. El Eduardo Rego. Explícale a la gente. Ah, sí. Un amigo mío, por último día. Un amigo mío, el Eduardo, que es el amigo que el otro día comenté que me había ofrecido un proyecto y yo no había podido decir que no. Entonces ahora ya trabajamos juntos porque ninguno de los dos sabe decir que no. Ni poner límites. Y me fue a ver un show porque él va a ir a Viñas, parte del staff, y me dice, ya, ¿que necesitáis algo? Y le dije, no, me acompañan al auto, andaba él con un amigo, ya. Y después el otro día me escribió, me dijo, y Allison, igual, esa voy a andar forever alone. Es como, aparte de que es tristísimo, no podía andar caminando tres cuadras al auto que lo dejaste a la cresta. Y le dije, no. Sí, es verdad. Pero cuando yo te conocí, tú no eras ya así, ¿eh? Porque yo andaba en bicicleta. No, pero yo te conocí y tú me decías, y como anda a buscarme al metro, que no quiero caminar sola. Ah, pero eso tiene que ver con otra cosa. ¿Con qué? Con el pánico que me da la gente. ¿Todavía te da? Sí. Pero ¿y cómo no te da asusto andar sola? No entiendo. Porque estoy sola. Ah, pero caminando, porque no te digo, juntémonos en... Pero no es que me dé pánico la gente, la maldad, sino que me da nervio como... Me da fobia social, yo creo, no sé. Ah, bueno, de hecho ayer me encontré con una persona que me dijo, mirá, de hecho me saqué una foto, me saqué una foto y dije, se la voy a mostrar, porque me dijo que se había encontrado contigo en un supermercado. Y te había dicho una foto, una foto, una foto, pero espérate, que la historia sigue. Una foto, vale, hizo una foto y tú le habías dicho, ya, como pucha, estoy comprando así como rapidito, ¿cachai? Y él me dijo, no sé, como que se puso nervioso y también puso nerviosa y lo único que quería decir es que le fuera bien a Viña y no le dije nada y me siento tan mal por no haberle dicho eso. Y yo le saqué una foto y le dije, no te preocupes, yo le voy a transmitir tu mensaje. Ah, pero qué raro, porque yo me saco fotos con todo el mundo. A lo mejor él se puso nervioso y dijo que te había puesto nervioso tú, qué sé yo, po. O sea, hay que... No, no, es que llamémoslo, me echó la culpa. No, pero hay veces que llego al supermercado y me estaciono y no me da para entrar. Yo sé que vas a querer de nuevo hablar de mis problemas mentales. ¿No te vas a ir a tu casa? Me voy a mi casa, porque me da nervio. Hay una voz interna que te dice, devuelve a tu casa, no entres al supermercado. Sí. Ya. No, está bien, pues yo respeto esas cosas. Pero no sé qué es, pero... Nunca me ha pasado igual, bueno, nunca me ha pasado. Porque yo... Yo voy a comprar, voy a comprar. No, yo... Sí, tengo que ya un, no sé, me pasaba eso como con los castings, que no me daba con pánico ir. También, como que uno llegaba a la puerta y decía, sí, sí, me voy. Yo me iba. Ah, ya, yo nunca me iba, porque como soy... De hecho, cuando fui al casting del Club de la Comedia no me fui, porque estaba ahí tú, como que tú me fuiste a recibir. Sí, es verdad. Y llegué como si trajeran un trofeo. ¡Ay, con mi amiga! No, te dije que no dijera ahí nada. Pero, no sé, me da pánico. Igual, a mí me encanta ir a Patronato, Montetú. ¿Te da miedo? Es que no es miedo la palabra, es como un poco de agobio, como sentir que alguien te está mirando y opinando de algo tuyo, no sé. Bueno, estamos hablando de los miedos, cada uno tiene su miedo. A mí se dice que me pasa que la gente comenta harto cosas al lado mío, pero al lado. Ah, a mí también. Pero y como que me dan ganas de decirle, bueno, yo estoy escuchando. Ay, bueno, es que la tía me pasó. Bueno, a esta distancia, ellos no es, si es, no, no, es más gorda la otra. Sí, sí, sí. No, esta es como más bonita. Sí. No, si es, ahí pregúntale. No, no, pregúntale. No, no, si no es, bueno, no. Y todo esto pasó a un centímetro. Sí, me pasó lo mismo el otro día. Estaba la caja pagando y al lado había una familia. Y el formato familia era como la mamá, la hija, la nieta y el marido. Entonces, como que de repente él dice, no, la mamá dijo así como, parece que es Alison Mandel o no. No, dice, la otra es muy flaca, porque Alison Mandel es como más curva. Y yo al lado pagando así como, acumula puntos, me da su ruta, ¿no? Que no dijeron así como, Alison. No, pues sí, están muy flacas y la otra es grande. Sí, la otra es la esposa de Pedro Ruminot. Y yo así al lado y de repente él dice, ella es. Pero, ¿cómo? Dice la otra, si no le caben los órganos en esa, como en la guata. Porque andaba con un peto para variar, amiga. No le caben los órganos en la guata. ¿Cómo no le van a caber? Dice él. Y de repente la mina va y le pega y le dice, oye, no andís mirando tampoco tanto. Que andáis opinando. Y se empieza a generar una pelea yo al lado así. Y no dijiste nada. Yo he dicho, en alguna vez para que termine la guata. Y si soy yo, le digo como. Que me da mucho. Es que ahí es donde yo entro en pánico y me quedé de vuelta todo el rato como diciendo, ¿por qué están opinando tanto? No, pero ¿cómo va a tener el pelo? Así, así tiene el pelo y los ojos. Y es súper. Se ve súper diferente. Pero me dio mucha gracia que se generó una pelea. ¿Pero por qué estáis mirando? Pero si tú me dijiste que era Alison, mande. Si a mí no me gustan las rubias. Y yo como. Pedro, porque Pedro si hubiese dado vueltas en un segundo y le decía, mira, culiao, cállate. Está incomodando mi señora. Pero yo ahí. No, a mí me pasa que no. A veces digo, no, sí, soy yo, soy yo. ¿Es usted o no es? Sí, soy yo. Sí, a veces me dicen, ¿es o no es? Pero ¿cómo será? Yo de distinta a mi versión de la tele encuentro yo que me dicen, usted. Y a veces digo, no, sé que me han dicho Caleta que me parezco. Y ahí queda la hueá. O sea, no me parezco a mí. A mi versión arreglada. Porque caché que mi hermana a veces, que mi hermana no nos parecemos. O sea, se entiende que somos hermanas. ¿Sí con mi hermana y yo? Sí. No, bueno, chao, tú y tus hermanas son iguales. ¿En serio? Son iguales. No encuentro tanto. El pelo es lo único que la diferencia. Que ella es como, igual que yo mi hermana. Mi hermana es crespa, crespa y yo lisa. Lisa. ¿Qué iba a decir? No sé. Ah, pero aquí a veces le dicen, eres Alison Mandel. Y le dicen, no. Pero mi hermana. Sí. Pero con la mani jorquiera nos pasa que Sergio y Pedro se parecen. Sí, po. Son amigos desde el colegio. No, y hay gente que cree que Sergio es Pedro y que Pedro es Sergio y nunca lo va a entender tampoco. Sí. Y ya no quieren entenderlo, entonces. Entonces, Alison es la señora de Sergio. No. No. De Pedro. Pero el encuestador. Pero Pedro es el general. No. No. Es como. Y a la mani me contó. Porque yo y la mani no nos parecemos en nada. No. No nos parecemos. Ella es mucho más alta. Pero como rusiecitas. Pero ni siquiera. Es como más colorina la mani. Entonces, la mani siempre me cuenta que le dicen, felicitaciones por su participación en Viña. Estuvo increíble. Y dice, bueno, yo las acepto porque ya ven que están felicitando. Digo, gracias. Estaba nerviosa y respondo por ti, güey. Y a mí también a veces me dicen, oh, ¿y cómo está Luquita, su hijo? Y yo, bien. Está grande. Está en el colegio ya. Total. Total. ¿Qué tal? Y va a entrar una clara. Tantando explicaciones también. Ahora, si ahí anduviera con mi mamá, me diría, no, po. Mi Alison Mandel, casada con mamá. No tienes que explicarle a la gente, pero la gente es simpática. Oye, sé que el apito de nada me acordé de que las marxitas están en una etapa tan rica. Que ahora, porque tú de otra pieza, me dices, mamá. Porque ahora yo he crecido igual. Ahora la dejo que esté sola en otra pieza, quizás, en su pieza. Mamá, ¿qué? Le digo, me dice, te amo. Ni siquiera que vaya, solo quiere gritarme. Lo encuentro, está tan delicioso, tan delicioso. El party me mira y me dice, ay, mamá, ¿qué? Eres tan hermosa. Ay. Ay. Además, como que están en estas reflexiones que me encantan. Me dice, ahora antes de venir para acá, me dijo, mamá, ¿qué podemos hacer de divertido hoy día? No sé, le dije, conversalo con tu papá. Papá, ¿qué podemos hacer de divertido hoy día? No sé, veamos. Pero veamos el tiro. Y además. No quiero nada de parcimonia acá. Y de repente empieza como así, mamá. Me pregunto, ¿cómo será el primer día de clases? Cantaremos. ¿Cómo será la canción de bienvenida? Ya, pero, ¿sabes qué? Igual esto que tú me contás es tan opuesto al baltí. Porque, aunque uno, voy a volver a insistir en esto, aunque uno diga, los hijos se van forjando, tú no tienes que ponerles ni colores ni nada. Siento que es súper femenino el anteponerte a situaciones, imaginarla, decir qué pasará así. ¿Querrán jugar conmigo? Que es una característica, claro, que a mí me gusta mucho que tenemos las mujeres. O quienes se sienten mujeres. Pero, porque el baltí, no, y yo que vivo con cuatro hombres, yo me acuerdo, embarazada, yo le decía al Pedro, ¿te imaginas cómo va a ser su carita? No, pero, ¿no te imaginas así su personalidad? Pero, mi amor, ¿no te dan ganas? No, porque después van a ser y lo vamos a conocer. En fin, práctico, resuelto, hombre que resuelve en dos segundos. En cambio, porque el baltí... Y Karim es súper femenino y yo soy súper masculina, para pensar, ¿cachai? Entonces, como que... Él tiene más esto... Sí. No, pero tú eres buena para anteponerte, imaginar escenarios. El Pedro jamás, pero Karim también lo hace. Sí, Karim también lo hace. Igual soy más como... Igual, Pote, tú me dices... Pero también me dice que quiere tener amigas. Y yo le digo, ¿por qué no puedes tener amigas? Me gusta más jugar con las amigas. ¿Cachai? Y como... Y ahora hemos tenido discusiones como que... ¡Eso es de hombre! Pero, Amal, no hay cosas de hombre y cosas de mujeres. ¿De dónde sacaste eso? Y me dicen, no, porque hay cosas que son... ¿De dónde? En mis monitos... Bueno, es que entonces los monitos... No, me están ayudando. Entonces la tele no... Es verdad, hace mal. Mira, después de cuatro años y medio me he dado cuenta que efectivamente la tele hace mal. Pero... Es que tampoco... Yo le digo harto... Yo sé todo lo que ella ve, pero no me sé exactamente los capítulos que ve, pues... Yo le digo... Tengo visado bonito. ¿Vai a entrar al colegio? ¿Cuándo eso? ¿En serio? Sí. Y yo le digo... A fines de este mes. Como a principios del próximo mes. Ya. ¿Todavía no entonces? No. Ya. Y podemos bañarnos en la piscina. Y como que no le genera una ansiedad todavía este cambio. Ah, no. A la madre como que habla me dice... ¿Te acuerdas, mamá, cuando yo iba a mi jardín todos los días? ¿Y cantábamos esta canción? Ahora me pregunto... ¿Qué vamos a cantar en el prekinder? ¿Y sabes qué? Estoy extrañando un poco el jardín. ¿Podríamos ir de visita? Y le dije que están de vacaciones ahora. Pero estamos juntando conitos para llevar de... Para que vayas de visita a entregar los conitos. Ay, no. De hecho, yo le dije... ¿Quieres que te pruebe el uniforme del colegio? Ay, mamá, no. No, después, cuando vaya al colegio. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y ahora me hace Baltispleining. ¿Cómo? ¿Me entiendes lo que te dije, no? ¿Te explico, mami? No, no me explique. Le dije el otro día, no me explique. Y como que le explique, le dije, no me explique, es algo que ya sé hacer. Pero te explico. No, Baltasar, no me tienes que explicar cuando yo sé hacer algo. A ver, las pelotitas de manjar, se mezcla el manjar con la... Pero sí, Balti, yo te enseñé a hacer pelotitas de manjar. Pero no las estás haciendo, mamá. A mí me dice... Cada uno tiene su estilo. Porque donde tú ya la voy a bañar me dice, así no lo hace papi. Pero yo le digo, amal, cada una tiene su estilo. Entonces cuando algo no le está gustando, ella se dice, mamá, yo sé que cada uno tiene su estilo. ¿Pero me puede echar más burbujitas, por favor? Porque así no va a ser papi. Yo sé que cada uno tiene su estilo, pero tu estilo es pésimo. Oigan, decirle a la gente en este capítulo que vaya a ver nuestros shows. Todos nuestros shows están linkeados en nuestro perfil de Instagram. Puedes buscar Chiquiaguayo, Alison Mandel. Hay harto show en el verano, así que ahí puede comprar su entrada. Apúrese. Apúrese. Apúrensense. Porque se agotan. Esto pasa solo en el verano, pero se agotan. Estoy pensando dónde voy a estar la próxima semana. La próxima semana voy a estar en Puerto Montt. Puerto Montt, por favor, vayan a chiquiaguay.cl y vayan a comprar su entrada, por favor. Y el 14 de febrero yo voy a estar en el Club San Miguel. Y el 14 de febrero voy a estar en el Comedy. Cáchense. Y el 9 también voy a estar en el Comedy. Y así, o sea, usted tiene el club para elegir. Oye, pero el 14 de febrero, buen panorama, igual, para invitar como distinto, digo yo. Porque uno siempre va a ir a comer como comida afrodisiaca. Eso no sirve. Lo más afrodisiaco es la risa. Yo le dije al Pedro. Usted se va a ver un show de estándar y mire cómo va. No sé cómo decirlo. Porque...